Continuamos con Rafael Alejandro Hernández, Real, y este tema sin duda fascinante de cómo funciona la contrainteligencia. Vamos a tratar de ubicarla en su verdadero y justo lugar. Vamos a recordar, como le decíamos a los televidentes, ese momento en que ustedes después de enfrentarse al arcón, los llevan, creo que es a la misma UCI de nuevo, ¿no? Está ahí también el hijo de Carlos Laje. Sí, en la propia universidad. En la propia universidad, la Universidad de las Ciencias Informáticas, y a que se desdigan. Adelante. Mi nombre es Alejandro, soy de Baracoa, la primera villa fundada en Cuba, y soy estudiante de la UCI de primer año. Fue una experiencia única porque nunca había sufrido en carne propia una manipulación tan criminal como esta, porque ha sido un crimen para nuestro país. Y me hace sentir mal porque yo soy un estudiante hijo de obreros, hijo de campesinos, soy un estudiante que en ningún país del mundo hubiese tenido la oportunidad que he tenido en Cuba. Es una ofensa al pueblo cubano, no solo una ofensa a los estudiantes que hablamos ese día allí. El ambiente familiar, el medio en el que conversamos con Alarcón fue bastante agradable. Fue una conversación que, como decía el compañero César, no se puede sostener en ningún otro país con un alto representante del gobierno, como lo hacemos nosotros, para solucionar nuestros propios problemas sin que tengan que hacer eco. Como ha hecho eco esto y de mala manera, tergiversándolo todo internacionalmente. ¿Tú mismo hiciste una propuesta o un comentario sobre el voto unido? El estudiante Alejandro Hernández, sale así en internet, se opone totalmente al voto unido de una forma enérgica, de una forma, incluso al comandante en jefe, porque es el máximo guía de esta condición, de esta forma de pensar, de esta ideología. Y decirles el 20 de enero, yo fui uno de los que voté por todos. ¿Qué situación? César es César Laje, ¿no? Sí, César Laje. Y al lado vemos a ella, Eliezer Abel. Hay un detalle, tú dices que tú eres hijo de obreros y campesinos, ¿no? Pero me dice que tu papá era fiscal, ¿no? Sí, bueno, mis abuelos, campesinos, mi madre... Bueno, en Cuba se divide así. ¿Ah, sí? Es decir, el hecho de que sea hijo de un fiscal para la interpretación que se dé en Cuba es un obrero. Sí. En Cuba solo existen... Obrero de la cultura, obrero de... Existen dos clases, según la interpretación que ellos dan... ¿Qué cuento, no? O eres hijo de un obrero o de un campesino. Bueno, esa es la interpretación marxista. ¿Esto te lo orientaron también? Sí, por supuesto. ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo? ¿Qué te dicen? O sea... Tuvimos que... Tuvimos que escribirle al arcón de Quesada. Incluso no solo fue el video con Miriam Elizalde, la directora del sitio web Cuba Debate, que es la... Que por ahí tenemos otro video donde hablan como un agente de la seguridad del Estado descaradamente. No fue solo este video con Miriam Elizalde. A nosotros nos orientaron, nos sentaron frente a una computadora y nos dijeron que le escribiéramos al arcón pidiendo especie de una disculpa por lo que había sucedido. Pero si lo que le habías dicho también estaba orientado, ¿por qué tenías que pedir disculpas? ¿Se te fue la mano? ¿Te fuiste del guión? Sí, pero es que al arcón de Quesada no tenía por qué saber que lo que yo dije fue orientado. Hay un principio en la contrainteligencia que le denominan compartimentación de la información, donde incluso otros oficiales de la inteligencia o la contrainteligencia cubana no conocen el trabajo en específico de un agente. ¿Y los demás que hablaron también estaban orientados? Compartimentación de la información. No podría decir quién es agente y quién no. Pero si una persona tan importante para el régimen como el arcón va a una escuela, ahí no cualquiera levanta la mano. O sea, se sabe de antemano quién va a levantarse. Bueno, en ese momento mi intervención estaba planificada. Yo tenía que hablar. No puedo decir de los demás, porque incluso usted puede ser agente de la contrainteligencia o la inteligencia cubana y el oficial que lo atiende y usted son los que lo saben, no yo. Y puede que yo sea agente y no sé que usted también lo es. Es decir, no es que se llama a un grupo de agentes y le dicen, bueno, vamos, van a hablar todos uno detrás de otro y van a decir esto y tú dirás aquello. No, no es así. Hay un oficial que atiende a cada agente. Por sus actos los conoceréis. Bueno, me atengo a esa frase. Bueno, es interesante. Déjame hacerte una pregunta concreta, porque como no sabemos con quiénes estamos hablando, como dices tú. ¿Tenías grados? Sí. ¿Cuál era tu grado? Subteniente con 21 años, subteniente. Subteniente. ¿Tenías un alias o era? Sí, tuve dos alias. Ajá. ¿Cuáles eran? Primeramente Fidel. Fidel. Cuando estaba en la... Y ese alias se lo daban, me imagino, no se lo daban a todo el mundo, ¿no? En la Brigada de la Frontera. Ajá. Y luego Humberto. Humberto. Y Fidel. Bueno, imagínate tú. Y tú dices a los 21 años y después, ¿te ascendieron o eso fue el máximo grado que tuviste? No, debía cuando me graduara en la universidad, pasado menos de un año tal vez, me tocaba un ascenso como teniente. Es decir, a mí me prepararon como oficial. Ajá. Lo que no es oficial en activo. Pero yo tengo la preparación, ¿no? Puedo decir que tengo todavía, ¿no? Sí, porque me prepararon como un oficial de la contrainteligencia. Ajá. Entonces, vamos a hacer otra aclaración. Un agente es un agente. Y un oficial es un grado más alto, un oficial de inteligencia. Los cinco espías eran oficiales de inteligencia, por ejemplo, que atienden a distintos. ¿Tú eras un agente o un oficial de inteligencia? En la contrainteligencia cubana... Es distinto. ...que puedes asumir como oficial y como agente. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir que los cinco espías eran solo oficiales. Estaban haciendo también trabajo de agentura acá en los Estados Unidos. Sí, porque estaban como agentes ilegales. Es decir, que tenían identidades falsas en el lenguaje. No, e infiltrados. También con alias, haciendo trabajo de sonsacamiento, conociendo y transmitiendo, trasladando información a Cuba. ¿Cuál era la principal función tuya cuando estabas en los guardafronteras? ¿Vigilar a tus compañeros? La principal función, a mí no se me olvida que hubo un proceso de crecimiento, como ya le dije, que es el término con el que lo denominan, en la unión de jóvenes comunistas, donde se cometió fraude. Y yo hallaba en ese momento que estaba muy bien, lo que estaba haciendo, que era muy justo, se informó al oficial, a la contrainteligencia militar, y se tomaron medidas con los oficiales que no eran oficiales de la contrainteligencia, sino militares comunes, que son vigilados por la propia contrainteligencia, aún siendo militares y no soldados. Y se tomaron medidas porque era un proceso falso, eran jóvenes que ni sabían muchos que lo estaban creciendo, que lo estaban incorporando en la fila de la unión de jóvenes comunistas. Es decir, solo para crecer estadísticas, solo para que los números se inflaran y demostrar que en Cuba había muchos más militantes. Y esa era una de las misiones principales, porque yo estaba muy vinculado con la unión de jóvenes comunistas. Y lo otro era vigilar constantemente lo que era el perímetro fronterizo, que no hubiese soldados que dijeran, por ejemplo, incluso una frase tan simple como decir, en la base naval los bombillos son bonitos, podía interpretarse como que ese soldado o ese oficial era propenso en un momento determinado... A buscar bombillos más bonitos, a buscar más luz en su vida. Vamos a una pausa cuando regresemos. Hay muchas cosas más que tienes que contarme, ¿no? ¿Cuánto ganaban los oficiales, los agentes? ¿Cuánto recibiste tú en algún momento de pago? ¿Qué es una delegación municipal? ¿Qué son las casas de contacto? Muchísimo. Tengo aquí muchísima información. Vamos a hablar de Odilia Collazo, de Néstor Baguer, de Manuel David Orrio, y de todos esos que se infiltraron en la primavera negra. Así que regresamos aquí con este testimonio que me parece inédito. Siempre se ha hablado, repito, de la inteligencia, pero no de la contrainteligencia que funciona al interior del país. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!